Este principio de año nos sirve para una reflexión sana y constructiva. Construir metas y sueños para los que creen que no hay esperanza. Esperanza de un país y una generación que con gran esfuerzo y de manera generosa trabaja por un futuro de prosperidad. Prosperidad que hace crecer, mejorando y ayudándonos para que como sociedad volvamos a creer. Creer siempre en nuestra linda Costa Rica. Por un hermoso y armonioso año nuevo, reinventemos el futuro.